Aunque en los últimos meses haya dado otra imagen con el adecuado régimen de lluvia, desde la denominación de origen Sierra de Segura se recuerda lo ocurrido meses atrás, concretamente en el otoño, con una publiometría muy escasa y unas temperaturas elevadas por encima de lo normal en esa época, y que pueden haber afectado al olivar de cara a la próxima campaña 2016-2017, más cuando el mismo se encontraba cargado de aceituna. Poco más de 400 litros desde octubre hasta mediados de abril, lloviendo apenas 4 litros en diciembre y 21 en noviembre. El olivar tiene actualmente un buen aspecto vegetativo que es lo normal en esta época, pero aún así es pronto para echar las campanas al vuelo respecto a la próxima campaña. Es muy aventurado decir ya qué producción va a haber, pues depende de lo que pase en los próximos meses.